Hola, buenas de nuevo. Vamos a ver la parte de lo que sería el penúltimo vídeo de esta unidad dedicado a Miguel de Cervantes. Sería el vídeo 11 y se complementará con el último que ella trata sobre el Quijote. Miguel de Cervantes es una figura capital para la literatura no solamente de los siglos de oro sino también la literatura en lengua castellana o la literatura universal en general. Aquí tenéis una breve semblanza biográfica, es que nace en 1547 en Alcalá de Henares y muere en Madrid en 1616. Por esta fecha de aquí, porque parte de su obra se desarrolló, la escribió, la compuso en los últimos 20 años del siglo XVI, yo considero que es un autor que está a caballo entre el Renacimiento y el Barroco. Por tanto, participa de ambos movimientos. Realmente se queda a mitad entre uno y otro, justamente en medio. Aquí os he subrayado también algunos elementos importantes, como por ejemplo que fue discípulo también de Juan López Ollos, el que recibió clases y esa formación humanística sin la cual hubiera sido imposible escribir una obra tan esencial como el Quijote, tan compleja, tan rica de matices. Por ejemplo, que en 1570 se traslada a Roma y que regresa en 1575, lo cual también le permite establecer lazos directos con la literatura italiana del momento. Luego también he señalado que a su regreso en 1575, tras haber participado en la famosa batalla de Lepanto contra los turcos, en la cual también fue herido en una mano y de ahí también recibió el famoso apodo del Manco de Lepanto, porque recordad al fin y al cabo que una parte esencial que Miguel de Cervantes, además de ser literato y al margen también de los oficios que desempeñó, también se consideró a sí mismo siempre como un militar. Y esa carrera militar también le llevó a buscar esas aventuras, como la batalla de Lepanto. Y luego los años que pasó también apresado en Argel, que también lo tenéis aquí, apresado por esos piratas argelinos, hasta que al final fue liberado también por los hermanos trinitarios, que tras reunir el dinero suficiente pudieron también conseguir su liberación. Y de hecho incluso llegó a venir hasta Valencia a dar gracias a la Catedral de Valencia, porque parte de los monjes trinitarios que habían participado en su liberación eran valencianos. Eso lo podéis encontrar aquí. Argel también supondrá un punto de inflexión en su vida, puesto que no solamente inspiró algunas de sus comedias, como Los Baños de Argel, una de sus obras de teatro, sino que también cambiará su forma de entender la vida. También fue uno de los, a partir de ahí, fue un hombre realmente que le persiguió en cierta forma la desgracia, puesto que tuvo también problemas con la justicia. Se le acusó, tuvo dos problemas esenciales. Uno, porque realmente se dedicó a recaudar impuestos en el sur de España, impuestos también que estaban atrasados, y alguien realmente le acusó a él de haberse quedado con esos impuestos o no haber dado cuenta o rendido cuenta de todo el dinero que debería haber recaudado, y pasó una temporada en la cárcel. También se dice que por segunda vez pisó la cárcel porque realmente asesinaron a alguien en la puerta de su casa y lo detuvieron a él, precisamente por eso, por si hubiera sido sospechoso de todo aquello. Y finalmente, tras numerosas penalidades, muere el 22 de abril de 1616. Para entonces ya era un autor reconocido. Había fracasado en la poesía, para lo cual realmente no era un mal poeta, simplemente que tuvo la mala suerte de competir en ese momento con poetas tan grandes como Lope de Vega, Quevedo, Góngora, por tanto no tenía opción en ese sentido. Si no hubieran existido estas figuras capitales, la habría reconocido también como poeta. También como dramaturgo, realmente no pudo competir con Lope de Vega en las comedias, pero sí que pudo hacerlo también en los entremeses, que son esas piezas breves que se representaban entre el primer y segundo acto de las obras de teatro de los siglos de oro. En el próximo trimestre también lo profundizaremos en ese sentido. Y finalmente encontró en la novela su género, el género que le daría la fama, que tanto persiguió, que tanto anheló y que finalmente pudo conseguirlo al menos y disfrutarla unos años antes de morir. En su ocupación, fijaos, aquí también se cita y se recalca esa carrera de armas que os he comentado antes, se consideraba a sí mismo un soldado. No pierde realmente la mano izquierda, sino que realmente pierde la movilidad de la mano izquierda, no la podía mover, porque realmente de un espadazo se la dejaron inutilizada en esa batalla de Lepanto contra los turcos. Y empezó también, se inició en la literatura como escritor teatral, para esas cofradías, porque realmente las cofradías que regentaban los corrales de comedias. Antiguamente los corrales eran al aire libre, se representaban en una especie de patio de vecinos, del cual queda un notable y bien conservado ejemplo en Almagro. Y todo el dinero recaudado iba para las cofradías que eran quienes regentaban y quienes eran propietarias realmente de ese corral de comedias. Y lo que pone aquí, como recaudador de impuestos atrasados, tuvo ese problema la primera vez que lo metieron en la cárcel al regresar de Argel. Y por eso, por esa razón, porque había tenido que viajar muchas veces a Andalucía, a La Mancha, etcétera, conocía muy bien también los caminos. Conocía muy bien la gente que se encontraba precisamente en esas rutas hacia Andalucía, hacia La Mancha, y que luego más tarde le serviría de inspiración para crear el Quijote. El Quijote nace también de la experiencia de Cervantes, de su experiencia también no como hombre vencido, pero sí derrotado por la vida. Y que finalmente consiguió su sueño, del cual tampoco pudo, de alguna forma, disfrutarlo por entero. Y finalmente, aquí sitúa la poesía en 1614. Yo añadiría a caballo entre la poesía y la prosa el viaje al Parnaso, que no aparece por aquí, donde trata sobre los poetas de la época. Y aquí os he puesto por otra parte la página 222, que es donde ya se trata de los corrales de comedias del teatro, que ya dejo por entero para el próximo trimestre, puesto que lo que serían las muestras de teatro durante el siglo XVI son prácticamente anecdóticas en comparación con la explosión dramática y teatral que hubo ya en el siglo XVII. En cuanto a lo que sería la parte del Miguel de Cervantes literato, nos interesa saber que prácticamente cultivó todos los géneros. No dejó un género sin tocar. Gracias también a la publicación de las novelas ejemplares, ahí tenemos una perfecta muestra, un muestrario amplio de todos los géneros y subgéneros que por entonces triunfaban en los siglos de oro. Y tocó lo que pone aquí, desde la novela Pastoril, donde encontráis también su principal valedor en la Galatea. La Galatea fue una de sus obras más tempranas, fijaos que es de 1585 y que por tanto es prácticamente la primera novela que Cervantes escribe. Pertenece también al género Pastoril, igual que los siete libros de Diana, de Jorge de Montemayor. Aquí constan de seis libros, al igual que los siete libros de Diana de Montemayor mezclan el verso y la prosa, porque en la época si no mezclaban verso y prosa realmente no les parecía un libro interesante, atrayente. Hoy en día para el lector moderno es un engorro, pero para entonces, siguiendo también la filosofía antigua poética de Pinciano, que era también un preceptista, que era una persona que enseñaba a crear este tipo de libros, se necesitaba mezclar el verso y la prosa para que realmente el lector estuviera entretenido. Luego, por otra parte, fijaos, en tercer lugar, narra también esos amores desdichados, esos amores muchas veces no correspondidos entre Licio y Galatea. Licio es el pastor idealizado y Galatea es la ninfa Galatea. Una ninfa es una semidiosa, nacida también de los dioses, muchas son hijas de Zeus y realmente aquí observamos la deuda que tiene Cervantes con esa tradición grecolatina, con esa antigüedad clásica. Incorpora también poemas, tenedlo en cuenta, realmente casi todas las obras en prosa de Cervantes, por lo menos las novelas, incorporan poemas y muchas de sus obras de teatro también. La poesía no solamente se encontraba exenta, no solamente se encontraba reunida en volúmenes específicos de poesía, sino que también se encuentra en sus obras extensas en prosa y en sus obras de teatro y además también de diversas disquisiciones, es decir, de reflexiones acerca de la poesía. Esas reflexiones yo creo que encuentran mejor acomodo en el viaje al Parnaso que he dicho antes. No sé por qué no aparece aquí, no aparece tampoco reseñado en vuestro libro. En cuanto a un dato curioso, uno de esos libros que debieron existir y nunca se llevó a cabo fue que Cervantes prometió en el prólogo también del Quijote que escribiría una segunda parte de la Galatea, puesto que la Galatea fue la primera obra que le dio a conocer, lo dio a conocer entre el gran público, y realmente se comprometió a escribirla, pero nunca llevó a cabo esa tarea. Después también debéis tener en cuenta, y me voy a cedir sobre todo a las obras, a esa producción novelística que observamos aquí, tenemos las novelas ejemplares. En realidad las novelas ejemplares se gestaron y fueron escritas mucho antes incluso que la primera parte del Quijote que es de 1605. Aunque se publicó en 1613, esta publicación se debe fundamentalmente al éxito que ya cosechó Cervantes gracias a la primera parte del Quijote. Si no lo hubiera tenido probablemente no habría publicado estas novelas ejemplares. Novela en el sentido italiano de la palabra, como un relato de ficción breve. Eso es lo que significa en italiano, novela. Y él lo toma al pie de la letra y reúne esos 12 relatos extensos, entre comillas, 12 relatos que realmente se podrían corresponder con un cuento largo, en el que realmente toca diversos géneros. Donde conviven también ese realismo, ese costumbrismo con el idealismo propio de las novelas de caballerías o, por ejemplo, de las novelas pastoriles o moriscas. Fueron compuestas, fijaos, lo que os comentaba antes, fueron compuestas entre 1590 y 1612, o eso se supone, tras un largo proceso también de reescritura. Debéis tener en cuenta que los escritores muchas veces son obsesivos a la hora también de revisar, a la hora también de reescribir, a la hora también de quitar esta o aquella palabra. Y realmente podemos encontrar obras maestras como, por ejemplo, el coloquio de los perros dentro de las novelas ejemplares. Que es una lectura que se suele mandar, al menos en... yo la solía mandar en tercero de la ESO. Y que yo recomiendo también que, por curiosidad, podéis encontrar alguna edición adaptada, por ejemplo, de Anaya, que os pueda resultar interesante y divertida. Y ya, por último, se cita aquí también su novela póstuma, ya que la encontraron una vez que él ya había muerto, la publicaron. Por eso es una novela póstuma de 1617, que son los trabajos de Persiles y Sigismunda, esa historia septentrional. En realidad es una novela bizantina, es decir, es una novela de aventuras, como vemos aquí, en la que los enamorados Persiles y Sigismunda viajan hacia Roma, y entonces, para que su relación sea santificada, y ahí se encuentran con una serie de peligros, de adversidades, que hacen que no solamente su amor se fortifique, se vuelva más fuerte ante la adversidad, sino que también resultan interesantes y hasta divertidas por el lector. Y mezcla fantasía, ficción, episodios que tal vez se le podrían atribuir al propio Cervantes, yo creo que es interesante también que si podéis que le echéis un ojo. En cuanto a lo que sería la temática, me voy a centrar ya en lo que vemos aquí. Al margen de lo que se afirme de que Cervantes es considerado el creador de la novela moderna, que yo sí que en parte sí que estaría de acuerdo con esta afirmación, veamos a qué se debe, cuáles son las razones fundamentales. Por una parte porque planteó esos límites entre la ficción y la realidad. Planteó también esos límites jugando con la verosimilitud, jugando también con aquello que el lector juzga como real, y que puede creer también que ese relato que de alguna forma le está ofreciendo Cervantes pudo haber ocurrido. Entonces juega también con esa ficción y con esa realidad. Muchas veces, y como ocurre también en el mismo Quijote, a través de lo que sería la figura del narrador. A través también de ese elemento que realmente lo que hace es condicionar la historia que el lector lee. Eso por un lado. Y hay un juego de narradores interpuestos, como en el Quijote, esa polifonía de la que trata un poquito más abajo, que puede ser interesante. Pues aparece no solamente Miguel de Cervantes, el propio autor, sino que también aparece un sabio árabe al que se supone que dio cuenta o que realmente escribió una crónica en árabe sobre las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza, la propia narración de Don Quijote, la propia narración de Sancho Panza. Juega con... Básicamente explota todas las posibilidades de la figura del narrador para conseguir un juego de espejos, un juego de ficciones interesantísimo y que prácticamente a día de hoy no ha sido superado. Pero sí que ha sido tremendamente imitado. En segundo lugar, también juega con los modelos clásicos que muy bien conoce, con los modelos clásicos no solamente de Virgilio, no solamente de Homero, también de Horacio, también la novela latina o romana, como puede ser el caso de Apuleyo, por ejemplo, el asno de oro, que también influyó muchísimo como base literaria en el lazarillo y también no solamente con la imitación de esos modelos, sino también con la originalidad, el romper también esos límites para buscar precisamente no solamente ese entretenimiento del cual ofrecía sobrada cuenta, sino también que instruyese, sino también que aportase ideas, sino también que de alguna forma mejorase ese mundo que tantos palos le había dado. Y para ello se sirvió de esa novela episodica. La novela episodica es una novela que se divide en episodios, que se divide ya no tanto en libros, sino en episodios. Y esos episodios también sirven para dosificar la información, sirven también para enganchar al lector, sirven para dejarlo precisamente con ese ahí en la boca y ese querer saber cómo sigue en el episodio siguiente. El inventor de parte de esa estructuración que hace que uno se anime a leer un libro hasta el final es cosa también de Cervantes. Y luego también siempre indagó sobre esos límites y quiso también explicar cómo una realidad se puede convertir en ficción, que aquí lo vemos también precisamente en el caso de Don Quijote, pero también en el caso de una de las noblas ejemplares, que es el licenciado Vidriera y que es esencial para comprender el Quijote, ya que trata también sobre la locura como un motor transformador de la realidad y cómo realmente también la realidad puede ser transformada por los otros y puede ser manipulada para que las personas crean otra cosa, que es lo que ocurre en la segunda parte del Quijote. Si en la primera, como veremos en el segundo vídeo, Don Quijote transforma la realidad en vez de ver molinos ve gigantes, en la segunda parte, donde Sancho es gobernador de la insula barataria, realmente son los demás quienes engañan a Don Quijote, quienes le hacen creer que la realidad es de otra forma para burlarse de él. Y por tanto, él no transforma la realidad, sino que la transforman otros para burlarse de él. Aportaciones al género. Aparte de esas historias, es un constructor de historias, de hecho el Quijote también está lleno de otras narraciones, de otras novelas insertadas, que realmente no obedece al concepto tradicional de novela en la que realmente hay una única trama, sino que, por ejemplo, en el Quijote se insertan diversas narraciones que nada tienen que ver con la estructura principal, con el hilo principal, el hilo narrativo. Luego, por otra parte, los personajes evolucionan a medida también que avanza el relato y es una evolución compleja, es una evolución en la que muchas veces se intercambian los papeles y eso lo veremos con Don Quijote y Sancho. Don Quijote comienza en su locura a ser un hombre idealista que pretende, de alguna forma, seguir los códigos de la caballería en un mundo que no cree precisamente en la defensa de los débiles y acaba volviéndose más pragmático, acaba volviéndose una persona que realmente más práctica a raíz de que tiene esa relación de amistad con Sancho y Sancho todo lo contrario. Comienza siendo una persona que solamente cree aquello que pueden percibir sus sentidos, que no se preocupa por las ideas ni cree que se deban defender, una persona totalmente práctica y termina quijotizándose, termina también creyendo en los ideales de su señor y en la necesidad también de defender ese código de la caballería. También vemos que es una narración a través del diálogo y a través también de esa polifonía textual que vuelvo a decir también, tiene que ver con esos múltiples narradores interpuestos, narradores que muchas veces también nos hacen creer o intentan jugar también con la verosimilitud del relato a través de técnicas como la del manuscrito encontrado, queriéndonos hacernos creer que la historia de Don Quijote y Sancho en realidad no es una historia de ficción, sino que en realidad proviene de una crónica que compró Cervantes en un mercadillo que escribió un sabio árabe que encargó a su vez también Cervantes traducir del árabe y que él simplemente le ha puesto la forma, le ha puesto las palabras adecuadas para que sea una obra literaria. Todo eso, como observamos, es un juego en realidad de espejos, es un juego en realidad también para que el lector profundice en algo que va más allá de la ficción. Y ya por último, esa convivencia entre la lengua culta y la popular. Aparte de la Celestina, el Quijote es una de las obras que recoge un mayor número de refranes y dichos de la época. Es prácticamente una fotografía de la lengua de entonces y eso es un elemento valiosísimo, puesto que gran parte de esa lengua popular se perdió también con sus propios hablantes. Y Cervantes, al reflejarla en el Quijote, de alguna forma también la rescata. Y no solamente en el Quijote, también en las novelas ejemplares y también en sus obras de teatro, en sus comedias. Gracias. Pasamos al siguiente, será el último vídeo.